bienvenidos a mi mundo en tela soy Mari en el tutorial de hoy voy a compartir con ustedes una técnica bien particular de cómo realizar esta espectacular estrella sin costura así que los invito a que continúen viendo este tutorial me acompañen a mi mesa y hoy hagamos la estrella de lemoy sin costuras los materiales para realizar la estrella de lemoy son bien básicos y bien sencillos les digo su cortador me van a ver utilizando un portamina pueden utilizar un lápiz con una punta bien finita vamos a estar utilizando dos tipos de reglas quizás una normal y una pequeña preferiblemente que en su regla normal con la que tú has cortado tus piezas revisa y ve si tus reglas tienen la línea o la marca de 45 grados en el mercado se consiguen estos diamantes que son de 45 grados y cuando les compartir la serie de diamantes pero de 60 grados les había explicado en una oportunidad que en el mercado también se conseguían estos de 45 grados la forma es la misma son diamantes lo que diferencia es el ángulo que de las de las cuales las dos reglas están hechas en esta oportunidad vamos a utilizar el de 45 grados también una regla pequeña y me van a ver usando tela 100% de algodón y todas mis medidas son en pulgadas lo primero es decidir si quieren hacer su estrella todas del mismo color todas las puntas del mismo color o utilizar dos colores contrastantes como me van a ver haciéndolo a mí independientemente de lo que tú decidas te recomiendo que almidones las piezas antes de cortarlas almidones las telas antes de cortar tus tiras luego que decidas cómo vas a hacer tu estrella en mi caso necesite dos tiras de mis dos colores de dos pulgadas y tres cuartos de ancho de ambos colores luego busque si tiene la regla con la marca una vez que identifique es la línea de 45 grados esa línea la baja alinear con el borde de tu tira así como lo estoy haciendo yo y luego de en la punta hacia la derecha y cuando esté seguro que tengas tela especialmente desde la punta puedes quizás arrimarlo un poquito más hacia la derecha y luego vas a cortar y vas a obtener este este corte aquí y este ángulo que está aquí es de 45 grados también si posees la regla de 45 grados fíjense que también pueden hacer exactamente lo mismo sin tomar en cuenta las medidas que traiga esa regla que tú tienes porque esta medida que yo les estoy dando es diferente a lo que la regla identifica pero la regla me sirve para cortar el ángulo que es lo que estoy buscando en esta oportunidad y también alineamos uno de los bordes de la regla con el borde de mi tira corto y también voy a obtener el mismo ángulo de 45 grados de no poseer una de las reglas entonces puedes ayudarte con tu map y la línea de 45 grados y de nuevo vas a tener una tira la vas a alinear con una de las líneas horizontales de tu map vas a colocar la puntita en la línea de 45 grados y luego con cualquiera de tus reglas vas a montar la regla vas a alinear la regla encima de la línea de 45 grados igual cortas y automáticamente también vas a obtener tu ángulo de 45 grados una vez que cortes esta primera vez independientemente de cualquiera de las reglas o el map vas a poner como decir tu pieza vertical y luego con cualquiera de tus reglas vas a buscar dónde está la medida de 2 y 3 cuartos porque el siguiente corte debe ser la misma medida del ancho de la tira que cortaste entonces voy a alinear mi medida 2 y 3 cuartos con esta línea aquí así como me están viendo aquí está alineada mi medida de 2 y 3 cuarto no importa que aquí no tenga tela lo importante es que cuando vaya a cortar de este lado la regla alcance y me cubra todo el ancho de mi tira y por supuesto el otro punto importante aquí es que la mi regla debe estar alineada con el corte de 45 grados exactamente encima de la medida de 2 y 3 cuartos y luego van a cortar y automáticamente obtienen sus diamantes y necesitan 4 del color a y 4 del color b o 8 de un solo color también de la tela de fondo van a necesitar sacar una tira de 3 pulgadas y 3 cuartos y luego de esa tira van a cortar cuatro cuadrados que son estos cuatro piezas que están aquí en las puntas y para los triángulos van a cortar una tira o necesitan un cuadrado de 5 y 3 cuartos pulgadas por 5 y 3 cuartos pulgadas y luego que obtengan su cuadrado ese cuadrado lo van a cortar dos veces diagonalmente para obtener cuatro triángulos y lo importante de hacerlo de esta manera en vez de cortar un cuadrado más pequeño y después cortarlo diagonalmente una sola vez es que este corte que está aquí vamos a ponerlo como como es originalmente la ventaja de hacerlo en esta de esta manera es que el grano de la tela o la parte que no se estira tanto de la tela va a estar en la base de los triángulos y a la misma vez va a quedar en la parte como decir en el borde del bloque y eso me va a ayudar a que no se me distorsione mi bloque a poder tener mejor control y que no sea como un chicle que después que lo lleve lo traiga lo lo prensa con mis dedos inclusive al final lo planchemos con la plancha no se nos vaya a estirar o distorsionar entonces la ventaja de sacar los cuatro triángulos de esta manera es que justamente la parte que no es elástica de la tela me va a quedar hacia afuera y por supuesto este corte aquí y este corte aquí si está cortado al bies es una pieza que por eso les digo quizás no es lo que yo recomiendo para alguien que está comenzando pero inclusive para las personas que tenemos tiempo o un poco más de experiencia tenemos que tratar con mucho cariño con mucho cuidado este tipo de bloque ok una vez que saquen todas sus piezas tal cual como las tengo ya yo aquí cortadas a todos los diamantes van a marcar con su lápiz o portamina van a marcar en estas dos como decir en en estos dos lados no en las puntas de los diamantes sino en los lados derecho izquierdo van a marcar a un cuarto pulgada van a hacer una línea en esta dirección y van a hacer otra línea en esta dirección porque necesitamos marcar en ambos lados esto que ustedes ven aquí y esto lo van a hacer en las ocho puntas en las ocho puntas de la estrella también necesitamos hacer la misma marca en los triángulos pero no en las bases sino en el cruce de 90 grados aquí a las cuatro a los cuatro triángulos y también necesitamos hacérselo en cualquiera de las cuatro esquinas del cuadrado porque la manera como vamos a montar y armar esta estrella es con lo que en el mundo de la costura y de patchwork se conoce como la costura en b o sea que no vamos a coser de punta a punta sino que en diferentes puntos de armar la estrella vamos a tener que bien sea o llegar hasta ese punto o comenzar a coser desde ese punto dejando ese un cuarto de pulgada de costura suelto me termino de organizar bien con todas mis piezas y nos volvemos a ver en mi máquina porque les voy a explicar cómo coser cada pieza vamos a mi máquina vine aquí a mi mesa a mi máquina de coser tengo en la posición en que quiero mis colores aquí tengo mis triángulos y aquí tengo mis cuadrados lo primero que vamos a hacer es unir la estrella y van a agarrar dos de las puntas van a colocar derecho con derecho y ambas partes o ambos diamantes van a tener la marca que acabamos de hacer con el lápiz y vamos a coser desde donde se cruza mis dos líneas marcadas con lápiz hacia fuera o hacia la punta del diamante y esto que estoy haciendo aquí lo voy a hacer con las otras seis puntas o sea que voy a hacer 4 4 pares como decir así y fíjense que en la parte de aquí va a estar suelta y la costura va a venir hasta la punta ok les recomiendo hacer nudo o rematar hacia adelante y hacia atrás cuando comiencen a coser aquí en el cruce pero eso sí no vayan a retroceder que agarren una puntada más allá de la línea ok entonces mucha atención con eso porque necesitamos tener esta abertura aquí específicamente debe ser de un cuarto pulgada de ancho voy a entonces hacer mis otros tres pares para obtener mis ocho mis cuatro pares y regreso para el siguiente paso una vez que cozan sus cuatro pares tomen en cuenta que deben siempre tener en la parte bien sea que estén cosiendo en esta dirección que la pieza o la tela bien sea a o b en todos los pares que hagan siempre sea la misma ok primero segundo una vez que terminen de coser van a abrirlo con sus dedos no vamos a planchar hasta prácticamente el final de armar nuestra estrella y con sus dedos o con sus uñas van a abrir la costura hacia la izquierda van a tener si colocan la pieza enfrente la costura la van a tener hacia su izquierda y eso significa que hacia esa dirección van a abrir todas las cuatro los cuatro pares luego vamos a coser como decir la parte superior de la estrella y luego iremos a coser la parte inferior como van a hacer van a colocar derecho con derecho y por haber alisado pues vamos a decirlo así las piezas hacia la misma dirección cuando volteamos derecho con derecho una costura nos va a quedar hacia la izquierda y la otra nos va a quedar hacia la derecha y estas dos puntitas que tenemos aquí todavía no las vamos a cortar y bueno por supuesto que si tu costura fue derecha y el ancho fue el exacto cuando tú coloques derecho con derecho estas piezas deberán encajar perfecta de este lado y de este lado y vamos a voltear por este lado porque voy a comenzar a coser de nuevo en vez de comenzar a coser por la punta del medio o la unión que va a quedar en el medio vamos a comenzar a coser desde el cruce y el punto exacto de un cuarto de pulgada hacia abajo y de nuevo con muchísimo cuidado colocamos la pieza debajo de la aguja y por supuesto si quieres te puedes ayudar con alfileres para que la pieza no se te vaya a mover vamos a comenzar vamos a hacer el nudito y vamos a comenzar exactamente en el cruce y luego inclusive pueden ir cosiendo poco a poco sin frenar la pieza sin empujar la pieza solamente tratando de guiar a la máquina a que se mantenga la pieza derecho y tratar y estar conociendo de esta manera que le estoy diciendo va a ayudar a no distorsionar la pieza y luego van a obtener algo así de nuevo fíjense acabo de coser en esta dirección pero la voy a voltear boca abajo porque necesito que la costura que acabo de hacer me quede hacia la izquierda porque es hacia allá donde también voy a enviar esta costura que acabo de hacer y simplemente lo que van a hacer es abrirla de nuevo con sus dedos voy a coser la otra parte y ya vuelvo luego de coser la parte superior e inferior de de nuevo van a colocar derecho con derecho y por qué mandamos o realizamos pues las costuras todas hacia una sola dirección automáticamente una la vamos a tener de nuevo hacia la derecha a la izquierda y otra hacia la derecha y aquí otra vez sí tu costura fue lo más recta y mantuviste fuiste constante en un cuarto pulgada de ancho cuando tú busques estos estos dos puntos donde se cruzan las líneas que hicimos todo debería de cuadrar lo mejor posible y en esta oportunidad no vamos a comenzar a coser desde los puntos o desde los cruces sino del centro hacia el cruce de un lado y luego lo volteó por el lado contrario y de nuevo voy a comenzar un poquito antes del centro hacia el cruce de mis dos líneas y también rematamos justo encima de ese punto y automáticamente deberíamos de tener un buen centro luego vamos a quitar tres costuras verticales en la unión exactamente del centro para lograr obtener algo así cosa de que dentro de un rato cuando planchemos la estrella el centro nos quede lo más plano posible sobre todo para cuando vayamos a colchar más que todo y en este momento es el primer como decir el primer examen que va a tener tu estrella porque una vez que unas los dos segmentos esta pieza debería estar lo más plana posible si te ocurre que te queda como abombada significa que es posible que uno de los triángulos no los cortaste precisamente a 45 grados o tu corte no fue lo más exacto posible o que las costuras no fueron constantes entonces antes de continuar te recomiendo que revises esto que te he dicho para tratar de que esta pieza hasta este punto esté lo más plano posible el siguiente paso es coser los triángulos y vamos a coser triángulos en la parte superior inferior y a los lados porque los cuadrados van en las puntas y van de nuevo a doblar su estrella derecho con derecho a la mitad van a traer la punta superior hacia ustedes colocándola derecho con derecho y automáticamente obtienen aquí un triángulo que no es otra cosa que el mismo triángulo que necesitamos coser entonces vamos a ayudarnos con alfileres vamos a pasar justamente por el cruce y luego donde hicimos y como decir el remate o el nudo cuando unimos las otras piezas que ya están las puntas pues que ya están unidas y una vez que coincidan los dos puntos les recomiendo colocar un alfiler a esta altura y pueden colocar otro alfiler a esta altura porque voy a voltearlo para coser desde el punto hacia fuera entonces aquí con mucho cuidado sin distorsionar mis piezas voy de nuevo a introducir el componente voy a bajar mi aguja exactamente en el punto donde se cruza y luego voy a coser línea recta un cuarto de pulgada de ancho hasta el final les recomiendo que utilicen los alfileres más delgados que tengan ok y luego van a tener algo como decir así y de nuevo van a voltear del lado contrario van a traer esta pieza que automáticamente se va a venir para acá y luego van a montar en la otra parte del triángulo aquí y por supuesto si la marca la costura y las piezas están cortadas exactamente al mismo tamaño aquí podemos de nuevo verificar que que los dos cruces estén a la misma altura y aquí alineamos mi triángulo y de nuevo alineamos la aguja exactamente en el club en el cruce van a rematar si remata hacia adelante y hacia atrás te recomiendo que hagas dos o tres puntos hacia adelante y luego retrocedas esa misma cantidad de puntos para que no te vayas a ir más allá de las marcas porque si te va más allá de las marcas no te va a funcionar y luego la prueba final es que esto abra y por supuesto que la unión de las tres costuras que están aquí queden perfectamente alineadas y de nuevo cada vez que coloquen un triángulo háganle la prueba o el examen a su bloque y por supuesto no va a ser completamente plano como que si ya tuviera planchado porque todavía no lo hemos planchado lo que estamos es simplemente alisando y abriendo las costuras con nuestros dedos pero ya tendrán una idea si su estrella está quedando como decir plana ok? que no esté quedando abombada voy entonces a terminar de colocar los otros tres triángulos y regreso para entonces enseñarle cómo colocar los cuadrados de las puntas ya vuelvo ya adelanté los tres esquinas les voy a enseñar cómo colocar la última esquina en mi caso y después que cosan todos los triángulos van a mandar las costuras hacia el centro de la estrella ok? y los cuadrados van a enviar las costuras igual hacia el centro de la estrella y por supuesto de nuevo todo debe verse lo más plano posible para colocar las esquinas van a poner la esquina que esté vacía en esta dirección van a voltear como decir tres cuartas partes del bloque hacia la izquierda y automáticamente aquí les sale el primer lado que vamos a coser y van nuevamente ayudarse con su alfiler van a atravesar en el cruce de las líneas y luego van a introducir el alfiler donde está el nudo o la unión de la pieza anterior y aquí debe quedar esto también alineado me ayudó con dos alfileres y esta punta que está aquí no la necesitamos la vamos a cortar ok? y de nuevo vamos a comenzar a coser desde la unión hacia fuera teniendo cuidado que no se nos mueva les voy a recomendar que cuando vayan a hacer esta estrella pongan una aguja nueva va a ayudarles a que sea más preciso cuando vayan a comenzar en los cruces van a tener algo así y aquí van a hacer este movimiento y otra vez exactamente lo mismo necesitamos alinear el cuadrado con este borde de la punta de la estrella y aquí nuevamente vamos a atravesar el alfiler en la unión con la unión del cuadrado me voy a ayudar de dos alfileres a lo largo de este borde y otra vez vamos a cortar este pedacito aquí de una vez y de nuevo vamos a comenzar en el cruce hacia fuera y de verdad donde comencemos en el cruce siempre y cuando seamos lo más exacto que podamos introduciendo la aguja en ese punto mejor nos van a quedar las uniones y luego debemos obtener algo como decir así y como ya les dije esta costura van a ir hacia dentro del bloque y creo que este quedó bastante bastante parejo y una de las cosas más importantes es que automáticamente cuando cosamos tanto los triángulos como los cuadrados aquí obtengamos esta diferencia de costura que no es otra cosa que el un cuarto de pulgada necesario para que donde sea que vayamos a montar esta estrella no vayamos a perder las puntas y aquí vamos a mi tabla de planchar les enseño como es el proceso para aplicarle calor y prácticamente este tutorial estará listo vamos a mi tabla de planchar para planchar el bloque lo que vamos a hacer es colocar la plancha encima de todas las costuras fíjense que no la estoy moviendo simplemente lo que estoy haciendo es aplanando el bloque y cerciorándome bueno que todas las costuras vayan hacia la dirección deseada luego de hacerlo por la parte de atrás vamos a voltearla por la parte de adelante y volvemos a aplicar calor y luego de aplicar suficiente calor y fíjense que no la estoy planchando lo que estoy es asentando la plancha encima porque aunque tenemos aquí el grano de la tela definitivamente esto es un bloque que queda muy flexible y muy elástico y bueno mientras más calor le aplicamos más plano la obtenemos y luego si quieren pueden rociarle un poquito de almidón y de nuevo aplicarle el calor para que obtengamos un bloque bastante plano y por supuesto una vez que hagamos esto el bloque estará listo voy a mi pared de diseño para despedirme por esta primera parte de este tutorial de cómo realizar el cojín con la estrella de Lemoy sin costura y en la segunda parte les estaré enseñando a colocar el cordón decorativo vamos a mi pared de diseño y antes de despedirme les informo que mi bloque me quedó de 11 pulgadas y un cuarto por 11 pulgadas y un cuarto muchísimas gracias por haberme acompañado durante este tutorial si esta es la primera vez que tienes contacto conmigo te invito de una vez a que te suscribas a mi canal es bien fácil darle click a la palabra que dice suscribirse va a aparecer una campanita debes darle click también a esa campanita para que cuando suba videos nuevos o esté transmitiendo en vivo youtube te lo haga saber a través de tu correo gmail también estoy a la orden a través de mis redes sociales que aparecen aquí debajo puedes darle al botón que dice compartir te van a aparecer diferentes redes sociales si tú tienes cuenta en alguna de ellas podrás fácil y legalmente compartir mis tutoriales y por supuesto como siempre se los pido si este tutorial te ha sido útil no olvides por favor darle click también al dedito hacia arriba en mi próxima transmisión en vivo que será el domingo siguiente una vez este tutorial esté al aire voy a estar compartiendo las medidas que di en pulgadas estaré dando las aproximaciones en centímetros y si tienes alguna pregunta o alguna duda con respecto a este tutorial puedes dejar esa pregunta aquí debajo en los comentarios y con muchísimo gusto trataré de responderla durante esa transmisión en vivo sin más que decirles por este tutorial los invito a que estén pendientes para la segunda parte donde les estaré enseñando cómo terminar sus cojines con cordón decorativo así que nos vemos pronto ¡Gracias! ¡Gracias!